Música 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 La vacía, nada queda ya sin ti Todo el pelo ha llegado, todo el perro me quedaba Y para tomar un vino el otro día lo vestí Conmigo la charla de avalancia, menos mal si no me muero Y no me haces del aguante, va a borrarme este amor Al ver, no la va a jodido, ahora no, con mucho miedo Y si vuelves yo te juro, voy a dejaré a mi sol, ¡me tira! Mucho más, el amor me está mandando Porque si no me deja, voy a borrarme este marcado Porque me hace mucho más, el dolor me está mandando Porque si no me deja, voy a dejaré a mi sol, ¡me tira a mi sol, ¡me tira a mi sol! ¡Aguate! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!